Hola, mi nombre es Francisca y estamos en el programa de la Comisión de los Derechos Humanos de donde todos tenemos derechos. Hoy les quiero dar información sobre sus derechos en las viviendas para los que están rentando o comprando sus casas. Por lo regular este programa es en inglés, pero como la información que estamos tratando de darles o de introducirles, es importante, decidimos hacer este programa en español para que tengan una idea qué es lo que pueden hacer si ustedes se sienten que están siendo discriminados, tal vez por su raza, por su color, sexo, origen nacional, estatus de matrimonio, religión o deshabilidad. También por la edad y por lo regular, la edad es más bien para las personas que trabajan y estatus familiar y eso es muchas veces para las personas que están en viviendas o también estés o prestarias. Ok, eso es importante, que ustedes sepan sus derechos y que sepan qué organizaciones están disponibles para ayudarlos. Entonces, aparte de nuestra oficina, que es la Comisión de los Derechos Humanos, hay otras organizaciones que les pueden ayudar si nosotros no podemos. Ok, hoy voy a hablar un poquito sobre la información de COVID, que es el virus 19, y cómo les puede afectar en sus viviendas. Ok, so vamos a empezar con las leyes. So, obviamente, las leyes de discriminación en casa varían de estado a estado o de ciudad a ciudad. Entonces, aquí hay un acto, disculpen, que se llama el acto de deshabilidades y ese acto es para las personas que tienen algún tipo de deshabilidad, que por esa deshabilidad a veces se sienten discriminados, ya sean en el trabajo o porque están buscando una vivienda que puedan estar, si están en silla de ruedas o si no pueden caminar bien, o simplemente por una enfermedad. Ok, aparte de que también hay leyes aquí en Menken que los ayuda específicamente para que no sean discriminados. Y si son, es donde nosotros como oficina les podemos ayudar, ¿verdad? So, este, vamos a hablar un poquito de los, de las personas que están empleados y qué es lo que ellos pueden o no pueden hacer. Por ejemplo, una de las preguntas que hemos tenido es, este, que si los empleadores pueden tomarle la temperatura a los trabajadores. Y la pregunta es, la respuesta, disculpen, es sí. Este, ¿y por qué sí? Porque estamos, este, hablando de una situación de donde si alguien está enfermo, tiene temperatura, no se siente bien, puede infectar a mucha gente, ¿ok? Este, el virus no nomás, este, se transmite con las personas atocándose, pero también la saliva, si uno estornuda, este, si uno toca las cosas, si no se lavan las manos. Entonces, sí, un empleador puede tomarle las temperaturas. Eso es importante. Lo que no puede hacer un empleador es, este, dirigirse nomás a una sola persona. Por ejemplo, no puede aislar a una persona y solamente a una persona tomarle la temperatura o hacerle preguntas o simplemente enfocarse en una persona. No. Este, tiene que hacer parejo a todas las personas, a todos los empleados. Tiene que ser parejo. Este, la otra cosa es que quiero que sepan del EEOC, que en español es EEOC, y esa es una organización, disculpen, del estado de Nebraska, de donde ustedes, si no viven en Lincoln y sienten que están siendo discriminados en su trabajo, pueden llamar allí, si tienen a personas que hablan español, si no hay alguien allí, se comunican con alguien que hable español, este, y ahí pueden, este, hablar con alguien y, este, hacer, abrir un caso de donde, de donde ustedes pueden decir, yo he sido discriminado y ahí les ayudan con el proceso. Ahora, si están en Lincoln, en Lincoln es importante que sepan que nosotros, como oficina de la Comisión de los Derechos Humanos, estamos allí para ustedes. y al fin de este video, se les va a poner la información, el número de teléfono, el teléfono de nuestra organización y del EEOC, ¿ok? Otra cosa les puedo decir de esto. Este, si un empleado tiene síntomas, ¿ok? Y, este, que el empleador los puede requerir de que se vayan del trabajo, este, en esta, en esta situación, sí, este, porque vamos a lo mismo de que podemos a infectar, esa persona puede infectar a muchas otras personas y, no nomás infectar a esas personas, pero las personas de alto riesgo, este, se pueden enfermar severamente. Entonces, por eso es importante. Ahora, este, no pueden simplemente enfocarse en una persona, sino que tiene que ser por parejo si un empleador está haciendo estas cosas de tomar temperatura o de si alguien está enfermo, cualquier persona que esté enferma debe de irse a su casa, ¿ok? La otra cosa es que un empleador no debe de preguntarle a una persona o a las personas si sus familiares están enfermos o quién de su familia tiene el virus. Este, debe de ser más bien como que cómo está la familia en general, pero a todos los empleadores, no nomás enfocarse en una persona, porque entonces ahí es donde uno sí se siente discriminado y tal vez sí sea discriminación, ¿ok? Porque debe de ser parejo este tipo de preguntas. Ahora, este, la otra cosa es que desde el 27 de marzo bajo el acto de las desigilidades americanas, este, el empleador empleador puede preguntar, este, a ver, puede preguntar este, el por qué un empleado este, decide no contestar las preguntas, pero no hay mucho, no hay mucho campo para confidelidad, ¿sí? Este, obviamente, cuando el empleador sabe de alguien que está infectado con el virus, debe de tener, este, debe de hacerlo confiabilidad, confiabilidad, ¿ok? que en otras palabras no debe de estar diciendo los nombres o lo que es la historia de esa familia, sino simplemente tratar de decir, este, lo que es lo más mínimo de esa persona, este, y tratar de tener un poco de privacidad de esa persona o familia, porque también no queremos que se hagan, por ejemplo, chismes o empiecen a hablar cosas o, este, enfocarse en una persona y tal vez maltratar a esa persona o que la gente tenga pánico, este, por eso es necesario que también uno, cuando, si uno se siente que no hay confialidad que digan algo, ¿sí? Ah, discúlpenme, estoy, este, leyendo las, las preguntas porque quiero darles la información correcta. Ah, y recuerden que nuestra oficina está disponible si hablan y necesitan a alguien que les ayude a hablar español o ustedes conocen a alguien que tal vez hable otro lenguaje, pueden llamar a nuestra oficina o mandarnos un texto, este, y nosotros ya arreglaremos cómo le ayudamos a esa persona si, si, este, hablan otro lenguaje. Obviamente en español yo les puedo asistir, si yo no estoy disponible, la oficina aún así tiene la responsabilidad de, de tenerles a alguien que hable en español o cualquier otro, otro lenguaje, ¿sí? Porque para eso estamos, estamos para servirles. Vamos a ver qué otra información les puedo dar aquí. aquí está, este, la, la, tener, este, la privacidad, disculpen, este, el empleador aún así tiene que seguir las reglas de JEPA, ¿ok? En otras palabras, si saben algo personal de la salud de una persona, no pueden estar hablando de, de, de los detalles de esa persona, obviamente tienen que asegurarse que los empleadores estén seguros, pero eso no significa que el empleador tiene el derecho de estar dando todos los detalles, sino que simplemente lo más mínimo para proteger a la persona, ya sea de este virus o de otras cosas, ¿ok? porque, este, entonces, ¿dónde está la privacidad de uno? Aún así, como personas, al menos yo, este, me gusta tener un poco de privacidad y me siento mal y yo no quiero que la demás, las demás personas en mi oficina sepan, simplemente con avisándole a un supervisor es suficiente. Ah, los empleadores, o disculpen, los empleados que tienen 65 años o que son más grandes, o los empleadores que por alguna razón, este, tienen alto riesgo de, si se enferman, este, y de enfermarse severamente si, si llegan a tener este virus. Ah, un empleador no puede hacer a esas personas que se queden en su casa, ¿ok? No les pueden exigir si el, el empleado que está ya mayor de edad o que tiene alto riesgo, ellos deben de tomar sus propias decisiones si es correcto de ir al trabajo o de quedarse en su casa, ¿ok? Este, ¿ok? no, no, este, no los pueden hacer que se queden en la casa. Este, uno como persona debemos de tomar esas decisiones sin que a fuerzas nos hagan hacer, tomar esas decisiones, ¿ok? Y es ilegal de tratar a las personas ya mayor de edad diferente a los demás, ¿ok? Y eso está en el acto de estabilidades americanas. A ver, ¿qué más podemos decir de esto? Hay muchas cosas que todavía no sabemos de este virus, de que a lo largo qué son las consecuencias, cómo nos va a afectar, cómo nos va a afectar a los empleados y a los empleadores. Eso es importante de que ustedes sepan. Entonces, ahorita es muy necesario que tengamos un poco de flexibilidad si no están seguros de la información que se les ha dado, por favor, pregunten, ¿ok? Ya sea, hablen al departamento de salud, ¿ok? Pueden hablar a nuestra oficina, pueden hablar al centro de las Américas si no están seguros, pero por favor, busquen la respuesta, no se crean de los chismes que anden o de la información, porque hay mucha mala información que anda, porque hasta ahorita no se conoce ningún tipo de medicamento, tratamiento o vacuna que prevenga el virus COVID-19, sino que hasta ahorita no se sabe nada de eso, todo está muy nuevo y tal vez a lo largo vamos a tener que tomar medidas extras para asegurarnos nosotros como las personas o a nuestras familias de que estén buenos y saludables, ¿verdad? Vamos al fin de este video también tener la información del departamento de salud y eso es importante. ¿ok? A ver, otra pregunta aquí, hay una pregunta donde el empleado pide a comodidades o quedarse en su casa, trabajar de su casa porque alguien de la familia tiene una desfebridad o está más al alto riesgo de enfermarse severamente y contratan el virus COVID-19, este, el empleado tiene ese derecho de pedir esa comunidad si viven con alguien, no porque ellos estén, este, infectados, pero porque el familiar o la persona con que viven están, este, al riesgo de estar severamente enfermos o tienen ese derecho. Ok. El empleador lo que no puede hacer es, este, también enfocarse en una persona por su nacionalidad. En este caso estoy hablando específicamente de los asiáticos, ok, porque a los asiáticos ahorita se les está echando la culpa de que por ellos tenemos este virus y la verdad es que no es así. Al contrario, se ha dicho que este virus viene de Europa, no de los asiáticos. Entonces, muchos asiáticos, aunque nunca han estado en China, por ejemplo, este, han sido, están siendo discriminados. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, que si los pulpan a ustedes por ser, este, hispanos, latinos, de que sepan que ustedes tienen derechos y no deben de, de los empleados enfocarse en estas personas, en ustedes, o en los asiáticos, o cualquier otra persona minoría, eso es muy importante. Y también es importante de que si ustedes ven que alguien está siendo maltratado, de que tengan el valor de decir algo y de decir que eso, ese maltrato no está bien. Aparte de que no está bien, es ilegal. ¿Ok? So, con esto, si tienen más preguntas sobre, este, la discriminación, cómo los afecta a ustedes el virus COVID-19, este, si no saben a dónde, a qué agencia ocurrir, este, por favor, llámenos. ¿Ok? El número de teléfono de nuestra oficina es 402-441-7624, si tienen cualquier pregunta. La otra cosa es que tenemos el correo electrónico y es lchr arroba lincoln l-i-m-c-o-l-m punto m-e punto g-o-v. Otra vez les vuelvo a repetir, esta información se les va a dar al fin de este video. Este, y también la información del Departamento de Salud y la información del EEOC que son los encargados del Estado de Nebraska cuando hay discriminación afuera del índice. ¿Ok? Muchas gracias, este, disculpen si me atreví, me atreví un poquito con el, con el lenguaje, pero para nosotros en la Comisión de los Derechos Humanos es importante de que ustedes conozcan sus derechos, de que sepan a dónde llamar, qué recursos hay para ustedes, ustedes los que siguen trabajando afuera de sus casas, este, que estén bien, estén seguros, hagan lo que se les pide para, este, prevenir de que sigamos desmarrando, desmarrando, desramando, disculpen la palabra, este, este virus, no nomás por nosotros, por sus familias y por otras personas afuera, de que tienen a fuerzas que trabajar afuera de sus casas. So, con esto me despido, si tienen preguntas para mí, me pueden, se pueden comunicar conmigo a este, al mismo número de teléfono de la Comisión de los Derechos Humanos. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.